Pues realmente me siento en este momento satisfecha. Era lo que esperábamos tanto nuestros abogados como nosotros como familia, como padres, como tíos, como abuelos, esperábamos que resolvieran en base a ley. Nosotros teníamos grandes esperanzas porque nos dijeron que la jueza que llevaba el caso era una persona excepcional que resolvía sus casos en base a ley. Ella miraba el expediente y hacía lo que corresponde, como corresponde en este caso, un homicidio. Y muchos cómplices que alteraron la escena del crimen, muchos cómplices que hicieron cosas indebidas y que andan en la calle como que sin nada y que para mí son un peligro. Usted en un principio señalaba que ellos eran los responsables. Es que son los responsables directos, está claro, está a la luz que ellos son los responsables. Ellos estaban con mi hijo, ellos tiraron a mi hijo, ellos lo dijeron que lo hicieron. Yo tengo escrito donde admiten lo que han hecho. No, simplemente no quieren decir quién fue y los cómplices tienen que pagar. Porque cómplice es lo mismo que asesinato. ¿Por qué? Porque permitieron que eso le pasara. No existe ninguna justificación para matar a una persona. ¿Hay más personas involucradas? Pues no tenemos pruebas, no tenemos nada. La DPI va a seguir investigando. La fiscalía tiene ya un expediente de investigación, post a todo esto. Y pues es posible que hayan personas adultas que hayan apañado a estos niños. ¿Tienen el temor de que estas personas se hayan ido del país? Pues si se van, es problema de ellos, van a ser prófugos de la justicia. Y la ley les va a alcanzar. Tanto la ley de Honduras de mi país, que sí funciona, como la justicia divina. Pobrecito ellos, porque no es tener vida. Mi hijo donde está, está feliz. Él está bien, porque lo he soñado, porque lo he visto, porque lo siento en mi corazón. Entonces, pobrecito, sí se van. El que se puede ir, que pienso yo, le digo a mi abogada de Susano, Carlos Alvarenga. Porque él no tiene nada que perder. Porque el arraigo ni siquiera es de él. A él la jueza lo dejó con ese arraigo, con medidas sustitutivas, con un arraigo que no le pertenece porque no tenía un lazo consanguíneo con la persona que le está dando un bien. Es su padrastro. Pero, que lo quiera o no lo quiera, no es algo que a Susano le puede importar en el caso de su libertad. Y usted ha señalado que esta decisión de la Corte de Apelaciones es el inicio. Es que esto solo es una prisión preventiva, por mientras inicia el juicio. Por mientras la Corte dice, el juicio va a ser tal día, tal fecha, tal hora. Vamos a comenzar con esto. Mientras tanto, ellos deben y deberían haber estado en prisión.